Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. ¡Hey, Chilangas! Cuéntanos a Fred Nargüeyes, ¿qué nos tienes? Yo diría amigos de Cadena 3 Noticias, buenas tardes, los saludo con gusto. Tenemos un panorama y el recuento de los daños, todo lo que ha generado el campamento instalado por parte de los maestros aquí en el Monumento a la Revolución, que en la actualidad únicamente está del lado poniente de este monumento, pero ha generado en verdad problemas serios, gran parte de ellos en las luminarias de aquí del Monumento a la Revolución, en el piso también, en las fuentes, pero también presentan daños bastante significativos. Las jardineras fueron utilizadas como sanitarios, todo esto afectó las áreas verdes de aquí del Monumento a la Revolución. Realizaron grafitis sobre diferentes estructuras, sobre diferentes paredes, de aquí de las inmediaciones, en las diferentes casas y comercios. Estos grafitis los realizaron y hasta el momento aún continúan, pero sobre todo lo más importante, Yuriria, son las enormes pérdidas económicas que ha representado el campamento aquí en la zona centro de la capital. Gran parte de los negocios aún continúan con la cortina abajo, las puertas cerradas porque despidieron a los empleados, porque no, no tenían ingresos y esto los obligó a cerrar muchos negocios aquí en las inmediaciones del Monumento a la Revolución. Lo bueno de todo esto, Yuriria, es que el campamento se ha replegado y poco a poco, de manera paulatina, comienza a recuperarse todo este perímetro. Fue reabierta la circulación sobre la Avenida Plaza de la República, sobre el circuito del Monumento a la Revolución y los negocios nuevamente comienzan a abrir las puertas. Invitamos esta tarde a nuestro amable auditorio, se acerca el fin de semana, visitar este corredor turístico que inicia a partir de aquí del Monumento a la Revolución, con un recorrido de tres kilómetros, concluyendo hasta la plancha del Zócalo Capitalino. Los invitamos a visitar todo este perímetro y de esta forma apoyar a los comerciantes y empresarios que en verdad han perdido todo, pero aún tienen la esperanza de recuperarse en este inicio de año. De momento, Yuriria, el reporte que tenemos desde aquí, desde el Monumento a la Revolución, yo aprovecho para mandarles un fuerte abrazo y regresamos con ustedes al estudio. Buenas tardes. En nuestro canal de YouTube, para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!